Buenas tardes, buenas tardes, ahora sí, ¿no? Bueno, hay una cosa esto de la seriedad, ¿no? De que cuando vamos a entrar a estos lugares, entramos de forma más solemne. Estoy hablando de lo que hago yo cuando estoy de ese lado. Entonces, esta oportunidad que tengo de estar de este lado, dije, bueno, voy a que sea menos solemne. Entonces ahora, de repente, llega alguien más a la sala y estaría bueno hacerle como un gestito de... Claro, cuando entra alguien, estás buenísimo, vení, vení. Porque hizo de todo para venir hasta acá, ¿no? Hacemos cosas para llegar hasta acá. Y hace un calor bárbaro, a dúo, dijeron. Entonces voy a iniciar esta presentación del día de hoy. ¿Qué vamos a contar? Bueno, que tenemos una grupalidad que se llama Estar Juntes, que es una grupalidad de WhatsApp, es decir, una grupalidad virtual. Y esa grupalidad nace con una pregunta que, en un curso de esta facultad, dicen en un texto, Carlos Esquiliar, ¿cómo estar juntos en la universidad? Y entonces esa pregunta disparó, ¿cómo estamos juntos en la universidad, en una facultad, que nos moviliza tanto, pero cómo hacemos cuando nos moviliza? Nos vamos para casa y ya está, podemos conversar en el patio, podemos esto, pero cuando estoy a solas, el recurso del WhatsApp. Entonces, eso se llama Estar Juntes, en esa grupalidad de WhatsApp, planteamos un problema, un problema social. Una situación que, bueno, que a una de las compañeras la inquietaba, y entonces puso esa situación, y entonces hay otra pregunta que es, que hace Pavlovsky, que es, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Entonces, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Empezamos a pensar eso de, ¿qué hacemos con esto? Y en ese pensamiento, como todo esto de las líneas de Fuga, él aparece que conocemos a Penino, en una entrevista, y Alfredo también, en la misma vez que entrevistamos, en las tareas que nos mandan en esta facultad, nos dicen, bueno, vayan a entrevistar sobre el rol del psicólogo, la psicóloga, el psicólegue. Entonces, cuando conocemos a Penino, él lee un texto que después, te vamos a pedir, Penino, que lo, compartirlo, que tal vez creo que lo tenés en la muestra, sí, por eso, y ese texto dijimos, ok, puede ser por acá, ok, porque es en inglés que hablo. Perdón, bueno, la cuestión es que ese texto nos hizo decir, bueno, se llama cómo se construye un diferente, y cómo construimos como sociedad todo el tiempo diferentes. personas que quedan excluidas por distintas causas a algo. Entonces llegamos hasta acá, porque hay una forma de llegar hasta acá, y esto le hablo a las compañeras y compañeros estudiantes, porque yo soy una estudiante de esta facultad, que es cooperación institucional. La cooperación institucional, se meten en la página, y hay dos. Hay una que no vayan por ahí si quieren hacer, porque no es el formulario, hay otro. Un formulario que es para propuestas estudiantiles. Entonces ingresamos la propuesta estudiantil, y en esa propuesta estudiantil nos acompaña una persona muy valiosa para este colectivo y para esta universidad, pero vamos a hablar por el colectivo, que es Adriana Molas, la docente, ponete a llorar y ponete vergüenza a todo eso, pero es importante que sepamos quienes acompañan proyectos que te dicen seguí, seguí, seguí. Y cuando te dicen seguí, vos seguís. Y estamos acá. Entonces Adriana Molas es profesora de esta facultad, es magíster, doctora en psicología, y un montón de cosas más que las vamos a dejar porque se va a poner más colorada de lo que está quedando. Bueno, tuvimos el apoyo de la Comisión de Salud Mental, que la coordina otra persona, Nicolás Rodríguez, mírenlo y anoten, que Nicolás Rodríguez también te acompaña, y te acompaña y te va, responde mails, estas personas responden mails, y te cuentan, te dicen por dónde ir, y te sugieren, y te dicen tendrías que ir por acá, por allá, y entonces las cosas así funcionan, y se teje ese eslabón que es esta universidad cogobernada. De estar juntes nació un nuevo colectivo, que es un nombre que le pusimos a este colectivo, que se llama Desborde, y es con D pequeña, Desborde, y B larga en el medio, para hablar un poquito de otros modos de escritura de alguna forma. Y en ese equipo de Desborde, no estoy mirando nada acá, estoy haciendo que miro, pero parece, ¿no? En este equipo de Desborde tenemos a Edgardo Guardalópez, es difícil el apellido, Guardalópez que trabaja en el hospital hace 17 años, y se conoce con todas las personas que están acá, con Selva, con Penino, con Alfredo, después Andrea Pacheco, al lado de Andrea Pacheco está Claudia, que ella ya hizo cooperación institucional, pero dijo, yo voy para ahí a ayudar, y trajo unas copas hoy cuando hicimos en brindis, y está ahí, y nos está ayudando, a pesar que ya tiene sus créditos de cooperación institucional. Entonces está acá acompañando. Paola, que es profesora de Tala, que después de que nosotros terminemos toda esta cooperación, vamos a ir al Liceo de Tala para hacer talleres, pero después de haber hecho un movimiento nuevo. Rocío Amaro, que está ya tomando apunte, Micaela Ventancourt, y nos faltan dos personas, Augusto Medina, que no está acá, pero hizo mucho por esto, y Alejandra Gagliardi, que también hizo mucho, trabajó mucho para que esto sucediera. Gagliardi, no está acá, pero tengo el teléfono. Pongan así como ánimo, 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 venimos bien, venimos bien. Bueno, les vamos a contar que ahora Penino va a hacer la muestra, la muestra va a exponer su trabajo de 28 años en el Gar de Bo, que lo va a presentar Alfredo, y que luego, cuando él termine, nos va a esperar un cafecito y unas cositas para comer, que nos donaron algunas panaderías para este proyecto, y después nos vamos a juntar en pequeñas grupalidades, con unas hojas que nos va a dar Penino, para conversar en grupo, producir, tenemos colores, saquen cosas de la cartera, para conversar, cosas que quieran en relación a lo que escucharon y a lo que traen, y después les vamos a dejar este espacio para quien elijan que ponga voz, ponga voz a eso. Nada es obligatorio, porque tienen cara de parcial, no es obligatorio, pero sería interesante poner voz y trayectorias que traen personas que están aquí. Por nuestra parte, estamos en tus manos. Bueno, muy bien, muchas gracias a Marcela, al colectivo Desbordes, a Adriana Molas, bueno, a este colectivo que tiene ya amigos que conozco hace un tiempo, a Marcela, un poco más en forma virtual, porque ya conocía a su hermano que es colega, Federico, y bueno, del grupo Eduardo Guarda López, con quien ya hemos desarrollado allá en el hospital Vilar de Bo, varios proyectos de rehabilitación, él es allí profesor de Tai Chi, tallerista, y estamos ya hace un tiempo, dos años y pico, llevando a cabo el servicio de diálogo abierto en el hospital, es una iniciativa de trabajo familiar muy innovadora y bastante interesante. Y bueno, hablando de innovaciones, es un placer presentar a un innovador en lo que se refiere a salud mental, en lo que se refiere a las prácticas en un hospital psiquiátrico y a la psicología a nivel nacional, como lo es mi amigo Raúl Penino, a quien, bueno, conozco desde el año 1994, 94, no 94, yo, yo desde el 94, el programa existe desde el 93, pero yo lo conozco a Raúl desde el año 1994, cuando tenía creo que 19 años, había visto un cartelito en la cantina de la facultad, no era acá obviamente, era en el local de la calle Leizamón, allá por el buceo, y el cartelito decía que, bueno, invitaba a ir al hospital a estudiantes a participar en un grupo de teatro en el Vilar de Boa. Yo dije, pa, qué interesante. Y bueno, el teléfono era el de Raúl, justamente, y bueno, ahí lo conozco, conozco también a otro grupo de estudiantes que también empezaban ese día, era algo totalmente novedoso, y bueno, ahí me entero del programa Puertas Abiertas, que ya llevaba un año de funcionamiento aproximadamente, Raúl, entre otras actividades, tenía el grupo de teatro, y además era psicólogo de la sala de seguridad femenina, la sala 16, donde justamente con el origen, digamos, de Puertas Abiertas, se da en un encuentro entre estudiantes de psicología que lo vienen a entrevistar, en la sala, para saber del rol del psicólogo, que era siempre la pregunta del primer año de facultad, me acuerdo, en los talleres, cuál es el rol del psicólogo, y bueno, ahí se da una interacción bastante interesante entre estudiantes, las tres estudiantes que fueron, y las pacientes que estaban allí internadas, y en conjunto, ahí entre las estudiantes y Raúl, se da esta cuestión de, bueno, de venir, ir al hospital algunos días, hacer algunas actividades, comenzar con acompañamientos, todos con encuentros, y bueno, ahí se da todo un acontecimiento, todo un encuentro, y de a poco, y a raíz del boca a boca en facultad, más estudiantes se van plegando a la iniciativa de Puertas Abiertas, que es el nombre que Raúl le da al programa, que es como un homenaje a Franco Basaglia, pero bueno, como al revés, porque Franco Basaglia abrió las puertas para que salieran los internos en los años 70, sobre todo, en la experiencia en Trieste, y Raúl lo que hace es, que entre gente al hospital a oxigenarlo, claro que bueno, en ese periodo de la reciente post dictadura, estaba complicado hasta entrar al hospital, que es gente que no fuera del hospital, de hecho Raúl tuvo muchos problemas, muchas trabas, me acuerdo que ya en el 94, no sé, éramos como 30 estudiantes, los que estábamos ya ahí en la vuelta, y el director de aquel entonces le dijo, bueno, mirá que solo pueden entrar dos, bueno Tata, en uno de los textos que en conjunto escribimos con Raúl, Raúl dice que bueno, era tan grande el hospital, que esos 30 aparecían dos, y bueno, sin duda la experiencia de puertas abiertas, siguió diversificándose, de la sala 16 se pasa, bueno, el proyecto de teatro, que fue uno de los proyectos novedosos que hubo, que existió hasta el año 2001, con experiencias muy interesantes, como por ejemplo la llegada a un festival internacional de teatro, en Buenos Aires, donde dos grupos de teatro pudimos ir, el grupo del hospital Vilar de Goy, el grupo de Colonia Chepare, que es un grupo muy profesional, que dirigían dos psicólogos, dos psiquiatras, perdón, que eran de teatro de la Gaviota, a su vez, y era un excelente elenco, estaban ahí Alicia Cabezas y Ariel Gold, bueno, nosotros siempre tuvimos gente vinculada al teatro, en la organización, además de psicólogos, enfermeros y demás, bueno, ni hablar de que, en ese año que con Raúl fuimos, año 96, si no me equivoco, a Buenos Aires, a esta experiencia, bueno, fue muy novedoso, porque estuvimos compartiendo cuartos, usuarios internados, con estudiantes, o profesionales, con usuarios, fue toda una experiencia, de una semana muy rica, donde, bueno, esas fronteras que hay, entre los roles técnicos, usuarios, fueron como, desdibujando, en buena forma, sin romperlas del todo, obviamente, pero, fue como un acercamiento, más desde lo humano, que bueno, justamente, es a eso, a lo que apuntó siempre, el programa Puertas Abiertas, una de las consignas de Raúl, siempre han sido, lo más importante, es estar con el usuario, con el paciente, con la persona internada, y en esencia, era la, la parte técnica fundamental, y única tal vez, cuando íbamos a un grupo, o a un acompañamiento, con un paciente, con un usuario, bueno, la idea era esa, básicamente estar, ese estar, que sabemos que, es un estar, que significa, escuchar, intentar comprender, pero, más que nada, hacer empatía, con el otro, sobre todo eso, sabiendo que, no iba el tema, ni por hacer, ni por darle interpretaciones, o cuestiones, por el estilo, no, este, bueno, en el seno, de, de, de puertas abiertas, bueno, se dieron, muchísimos, talleres, en, talleres de, como decía, el de teatro, talleres de arte, y, fundamentalmente, quiero rescatar esto, ¿no? Como vieron, Raúl, que además, de psicólogo, es sexólogo, educador sexual, y también es, este, artista, el arte siempre, es algo que, lo ha impregnado, y ha llevado, a su práctica, como psicólogo, ¿no? Siempre, como mediador, el arte ha estado, puesto siempre, en, en el programa, puertas abiertas, y en los diferentes, dispositivos, que, que Raúl, logró, consolidar, cabe, cabe destacar, en los 25 años, que duró el programa, ¿no? Porque, duró hasta el año, noventa, noventa y ocho, perdón, el dos mil dieciocho, del noventa y tres, hasta el dos mil dieciocho, que, que fue el tiempo, que Raúl estuvo, en el programa, y que, duraron los, los acompañamientos, también en el hospital, porque, ¿qué pasó? En el año dos mil dieciocho, con la ley nueva, de, este, voluntarios, que, que, que puso el gobierno, limitó muchísimo, la posibilidad de que haya voluntarios, entonces, este, las prácticas, quedaron, básicamente, referidas solamente, a prácticas que, ya estaban, convalidadas por facultad, y bueno, prácticamente, el programa se nutrió, de los residentes, y practicantes, básicamente, y eventualmente, algún grupo, ligado a, a facultad, recuerdo, por ejemplo, algunos grupos, de Mercedes Couso, que, que pudieron hacer, acompañamientos terapéuticos, y algunas instancias grupales, y también, de Alfonso Lanz, de, 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 de una práctica que tenía, de clínica, esquizoanalítica, de un curso, donde, un par de años, pudieron estar, trabajando en puertas abiertas, también trabajaron, incluso, en el programa de Selva Taveira, y András Ferreira, en el, Tallers a la 12, y en, y en el proyecto, este, el Trebo, el que, bueno, eh, como dijo Marcela hace un rato, fue, ganador del programa Destacados, en, en Canal 12, así que, las felicitaciones, ¿no? Creo que, si hay que hablar de dos personas, referentes en el, en el hospital, y de dos dispositivos, son justamente, eh, en estos últimos 20, 30 años, eh, Raúl con puertas abiertas, y Selva y Andrea, con, eh, el programa, Taller Sala 12, el Trebo, y bueno, todos los, los otros dispositivos que, que han ido agregando, en, en la vuelta, ¿no? Porque además son proyectos que no se quedaron solamente con, el trabajo para, para el usuario internado, ¿no? Sino que siempre, tuvieron en la mirada, el, afuera, es decir, trabajar para que el usuario pudiese, salir de, del dispositivo de internación, los acompañamientos terapéuticos, por ejemplo, o voluntarios, para no decirles terapéuticos, porque, bueno, hay una formación en eso, y bueno, no era lo que se pretendía, con puertas abiertas, pero bueno, siempre, fueron en esa línea, ¿no? Trabajando en prom, de, este, eh, salir con el, con el usuario, de hecho, llegaban a un punto, los acompañamientos, que bueno, la, la, el paso siguiente, era ir trabajando con los usuarios, fuera, ¿no? Para ir acondicionando al usuario, a, eh, el, el manejo del dinero, el manejo, eh, en la ciudad, los ómnibus, reconocer lugares, volver a, a su barrio, de ahí que se, dieron, bueno, experiencias riquísimas, ¿no? Eh, buena parte de esas experiencias, están narradas, en varios textos, que, en facultad, están, para los que quieran, incluso creo que varios hay, en la vuelta, por internet, eh, los primeros fueron publicados por, eh, Raúl y varios de los, estudiantes de los primeros años, de Puertas Abiertas, que fueron publicados en, eh, los libros de las terceras, y las cuartas jornadas, de Psicología Universitaria, después, a partir del año 2012, se dan como varias publicaciones, que varias las tengo acá, una es coordinada, entre otros, por Andrés Techera, Ismael Apud, la Sociedad del Olvido, donde hay una entrevista, a Raúl, eh, justo, hay varias fotos, de un taller de máscaras, que ahí, coordinaban ese momento, justo, del encuentro con, con, con los investigadores, Raúl, después uno compilado, por Nelson de León, Salud Mental en Debate, pasado, presente y futuro, en políticas, de salud mental, donde ahí aparecemos, eh, un trabajo en conjunto, con Martín de León, y con, con Raúl, eh, el libro Abrazos, del año 2013, que publicó también, en compilación, Nelson de León, y, eh, esto es, bueno, ya es primicia, Clínicas Guatarianas, que es un libro mío, mi primer libro, donde Raúl es prologuista, y además, eh, hay muchas experiencias clínicas, grupales y demás, que están referidas a la práctica, en el Hospital Vilar de Boia, el programa Puertas Abiertas, y bueno, Raúl, eh, además de, de, de ser este, un innovador, es también siempre alguien, que ha estado muy preocupado, por las diferentes, situaciones, y, y, y modos de incare, de la salud mental, en nuestro país, de los pacientes con, trastornos graves, sobre todo, ¿no? Las subjetividades que más sufren, ¿no? Este, que llegan a esto, a estos grados de, este, digamos, angustia y partición del yo, donde ya no hay reconocimiento de sí, y están en situaciones muy drásticas, como una internación en un centro psiquiátrico, y bueno, en función de eso, es que, me pareció, muy, muy lindo, esto de, estar hoy, problematizando, un trabajo que Raúl viene armando, hace tiempo, que presentó, en un evento importante, como, el Congreso Mundial de Gestalt, realizado, acá en el Uruguay, el año pasado, ¿no? Creo que fue, ahí va, en mayo del año pasado, este, y bueno, así que, los dejo con él, para, eh, seguir pensando, y problematizando, que es la idea del día de hoy. Bueno, buenas tardes, primero te voy a pedir, prestar un poco de memoria, porque la verdad, me hace falta. Bueno, como dijo Alfredo, lo que voy a hacer, es una breve expresión, muy, sobrevolada, digamos, del proyecto de Sala 14, y se llamó así, porque, ¿se escucha? Lo primero que voy a hacer, es una, exposición, a sobrevuelo, del proyecto Sala 14, llamado así, porque se desarrolló, en la Sala 14, y más que, eh, la chapa, que decía Sala 14, es de cuando se desfondó, el hospital, tiene más de 100 kilómetros de ánimo, entonces, por eso, le dejamos Sala 14, ahí, fue donde, hicimos una gran tarea, digo gran, no por engrandecerme, sino porque, eh, se puso todo el empeño posible, eh, se puso todo el empeño posible, en que las cosas salieran, lo mejor posible, cosa que no es muy fácil, cuando se trabaja, en un lugar, donde, los encuadres, no son, este, apropiados, hay que reencuadrar permanentemente, ustedes saben que los psicólogos, aprenden encuadres determinados, pero es imposible, mantenernos en un lugar, donde, el caos es lo que reina, ¿no es cierto? Bueno, introduciendo, esta ponencia, tiene la finalidad, yo leo, porque si no leo, no puedo, esta ponencia, tiene la finalidad, de mostrar, casi objetivamente, la tarea realizada, durante, nuestro pasaje, por el hospital, Vilar de Boca, en mi caso, fueron casi 28 años, dedicados al tratamiento, de usuarios, en proceso de internación, poniendo de énfasis, en esto, esto de la rehabilitación, porque la tarea del psicólogo, en definitiva, en un lugar, de internación, o no, es siempre la rehabilitación, porque, todo lo que tenga que ver, con aspectos médicos, queda, reservado, de los médicos generales, de los psiquiatras, entonces, el psicólogo, ¿qué hace? Intenta, devolver habilidades perdidas, de alguna manera, a través, de distintos, dispositivos, dicho así, sencillamente, no refleja, la realidad, tan compleja, en la que, la frustración, del técnico, se hace sentir, muy seguidamente, dado que, los logros, y los no logros, se suceden, en forma intermitente, en ese espacio, abocado, al hacer psicológico, esta es parte, del juego, de nuestra labor, esta metáfora, del juego, se la debo al juez, seamos juego, porque así, es como yo, y otros, lo hemos sentido, transformado, en una especie, de tarea gratificante, pero si no se piensa, se siente, y se actúa, con visos lúdicos, entiéndase humor, y entiéndase la metáfora, el desgaste emocional, la intelectual, cobra presencia, y se pierde efectividad, defensa maníaca, dirían los psicólogos, si tal vez, pero en el juego, se gana o se pierde, así son las cosas, esta sala, inaugurada, en el año 2000, me fue encargada, por el entonces, director, doctor, Adel Montalbán, con el objetivo, de construir, un espacio, de tratamiento, rehabilitatorio, y de esparcimiento, de los usuarios, que estuviese, impulsando internación, hasta entonces, me había desempeñado, como dijo Alfredo, en sala de seguridad, femenina, durante unos 10 años, tiene como objetivo, principal la sala, mantener un enfoque, psicosocial, ya que todos, somos resultado, de múltiples, vectores sociales, y familiares, es muy difícil, disociar lo social, de lo psicológico, evidentemente, y por lo tanto, recurriendo a variados, dispositivos técnicos, y o lúdicos, invitando a las personas, a integrarse, a grupos de trabajo, y participando, en un dinamismo, de intereses, muchas veces, perdidos, o resentidos, que sacudiera, las muchas veces, también, en lentecida voluntad, poniendo en movimiento, tanto el cuerpo, como el espíritu, del usuario, y también del nuestro, considerado por nosotros, como una unidad. Entonces, a través de talleres, de contenidos variados, como plástica, pintura, escultura, lectura, y comentarios, creación, de pequeños poemas, y cuentos cortos, cerámica, teatro, música, alguno de estos, llevados adelante, por profesores, específicos de la tarea, pero también organizados, por los técnicos, y los propios usuarios, lo que enriquece, sustancialmente, el trabajo, es muy importante, que el usuario, sienta, no solo, que es el destinatario, de lo que se le da, sino que aporte, invitarlo a que aporte, ¿qué te parece? Vamos a hacer, vamos a hacer una escultura, a ver, si ponemos esto acá, y esto acá, ¿te parece? Entonces, cuando le desiste, parece, enseguida opinas, enseguida su potencialidad, se pone en juego, y se siente importante, se siente útil, cosa que hacía mucho tiempo, quizá, que no se sentía. Hacen mismo entrevistas individuales, de sostén y orientación, a los usuarios y familiares, a quienes se instaba a concurrir a la sala, compartiendo momentos y tareas. Una de las características de este espacio, es que era de puertas abiertas, lo que resultaba, un ágil y continuo flujo de pacientes, descongestionando las salas, y evitando la deambulación permanente, improductiva, y tanto como inconveniente, por pasillos y patios. La 14 constituyó así, un lugar de referencia y pertenencia, tanto para usuarios, como para técnicos, siendo estos últimos, los técnicos, lo que permanentemente enviaban, a los pacientes a la 14. A veces era para, o sea, caso de los de encima, pero bueno, igual servía, ¿no? Porque las salas se congestionaban, y la 14, como estaba permanentemente abierta, andá a la 14, andá, está bueno, que hay una buena actividad, y bueno, que iban ahí, y ahí los captaban, y después seguían viniendo, por cuenta propia. Cabe destacar, que esta sala, desarrolló su tarea, insertándose en el programa, Puertas Abiertas, como mencionó Alfredo, fundado, por quien suscribe, en el 93, porque después entró él, o sea, como casi fuimos cofundadores, programa este, que promovía la inserción, de voluntarios, particularmente estudiantes, de psicología, lo que favoreció, un intercambio fluido, con el afuera, con los concomitantes, efectos positivos, especialmente, en lo que se refiere, a lo social. enfatizando en sí, el acompañamiento terapéutico, lo que mucho a veces, continuaba luego del alta, a veces pacientes, que se iban de alta, y se habían relacionado, con un estudiante, después del alta, se seguían viendo, se encontraban en un bar, tomaban un café, iban a pasear, conversaban, eso era muy importante, porque se extendía el trabajo, a la sociedad misma. Hablando de Franco Basaglia, como dijo él, en Italia, en Trieste, abrió las puertas, de las instituciones psiquiátricas, Franco Basaglia, fue un pionero, en esto, que es importantísimo, un antipsiquiatra, no porque estuviera en contra, sino, yo diría que, más que antipsiquiatra, es antipsiquiatrismo, es otra cosa, ¿me entienden? Es otra cosa, ¿no? Abrió las puertas, de las instituciones psiquiátricas, creando una estrategia, nueva para la inserción social, de los internados, nosotros abrimos las puertas, para que la afuera, entre al hospital, y ventile, los ricones, diría yo, oscuros y húmedos, durante años, abandonados, ¿no? Este, hasta el momento, era algo así, como un coto cerrado, el hospital, y socialmente aislado, y era realmente así, ¿no? Los muros del hospital, de 142 años de edad, o más, son construidos, con piedra granítica, anchos y firmes, pero no tan firmes, ni tan anchos, como los prejuicios, sobre la locura, que tiene el imaginario popular, este espacio, que para la dimensión, técnico institucional, es de rehabilitación, para nosotros, es, se transformó, en un espacio, psicosocial, humanizado, y productivo, la tarea, en cuestión, es imposible, sin dila, de lo social, la institución, psiquiátrica, de Viral de Bo, es un crisol, donde se cocinan, lo social, y lo patológico, y por lo tanto, debemos, contextualizar, la tarea, en este sentido, no es cualquier lugar, es un lugar, con características, muy propias, muy particulares, no solamente, por lo que significa, sino, por la acción, de los técnicos, que hay, de todas las formas, que, ustedes imaginen, privilegiamos, por lo tanto, por encima de todo, el contacto, el encuentro, el vínculo, saltando, cualquier postura, técnica, clonificada, sin abandonar, por ello, nuestro red de psicólogos, porque, a veces, las técnicas, se clonifican, como en algún momento, sirvieron, y dan resultado, se clonifican, y si uno, hace siempre, lo mismo, no es logros distintos, eso lo dijo Einstein, no lo digo yo, ¿no? El ingreso, traslado, casi mecánico, de la persona, internada, que estaba afuera, y ingresa, al hospital, se transforma, en un cruce de frontera, de un medio exterior, a un medio intrahospitalario, con todas las connotaciones, que esto implica, ese cambio brusco, de entorno, de lugar, de alguna manera, afecta al individuo, en múltiples sentidos, modificando su mundaneidad, muy abruptamente, se produce un quiebre existencial, en el devenir del sujeto, entonces, ¿cómo produce subjetividad, el dispositivo de la sala 14? Básicamente, con estímulos y aportes, que permiten poner en acto, la subjetividad latente, del individuo, su potencial, habilitando la posibilidad, de reconexión, con intereses lesionados, y abandonados, por la patología, producto de la marginación, el aislamiento social, la desconexión, y el aislamiento espiritual, la palabra espiritual, no puede ser mucho, en psicología, pero debería aparecer, más seguido, objetivos, mostrar el trabajo, en el marco, de un dispositivo, de rehabilitación, psicosocial, ubicado en una institución, hospitalaria, cuya población, son personas, en situaciones críticas, de salud mental, trastornos mentales, severos y persistentes, aunque esto, en último suelo, es el relativo, porque hay grados de severidad, y grados de persistencia, si no, cuando decimos, severos y persistentes, no hay vuelta, no, a veces hay vuelta, es persistente, pero no tanto, y es severo, pero no tanto, a veces es más severo, el diagnóstico, que la enfermedad, temática principal, desarrollo del trabajo, con diferentes herramientas, o dispositivos, y, voy a hacer un pequeño paréntesis, cuando yo dije, que a veces es más, es más persistente, el diagnóstico, que la enfermedad, le preguntamos a Selva, si no tengo razón, ella sabe más que yo, que hubo diagnósticos, durísimos, y hoy están, trabajando libremente, autogestionándose, como excelentes organizadores, de su propia vida, no es así Selva, temática principal, desarrollo del trabajo, con diferentes herramientas, o dispositivos, de intervención psicosocial, expresivas y humanas, en su más amplio sentido, como base, en el proceso, de atención psicosocial, de la persona en crisis, debe tenerse en cuenta, la extracción social, de los usuarios, son personas carenciadas, con historias muy, muy turbulentas, muy turbulentas, muy difíciles, historias llenas de carencias, pero la carencia mayor, es la deprivación afectiva, yo he comprobado, que la deprivación afectiva, deja huecos enormes, que cuesta después rellenar, familias disarmónicas, vidas muy agredidas, abandónicas, ¿eh? Perdón, debe tenerse en cuenta, la extracción social, de los usuarios, como elemento definitorio, o casi definitorio, de su estado, no en todos los casos, es un, su trastorno, desadaptativo, o socio excluyente, tienen base, en esas historias, conclusiones, resaltar la importancia, de este tipo, de intervenciones, psicosociales, en el proceso, de reconstrucción, yoica, de la persona, en crisis, desestructurada, más allá, de la terapéutica, biológica, que si es buena, y es necesaria, pero es una especie, de, plataforma, para poder trabajar, sobre ello, apostamos a jugar, a ser psicólogos, tarea muy fina, por cierto, que trata con aquello, más sutil y profundo, y complejo del ser humano, su universo interno, porque los pacientes, no están huecos, están llenos de otras cosas, que no entendemos, tal vez su esencia misma, y nos toca jugar, parte de ese devenir, increíblemente comprometido, con personas caídas, o crónicamente, en algo que denominamos, locura, campo vastísimo, por cierto, difuso, y que exige, múltiples abordajes, particularmente, y el menos común, de ellos, el abordaje humano, de nudo de técnicas, creencias, y odomatismos, y hábitos, cosechados, por los profesionales, de la salud mental, en su formación, muchas veces, se actúa, desde lo ya dado, cayendo, en reproducciones, inconsistentes, y productivas, a veces, la imaginación, es mal vista, en psicología, si no lo dijo fulano, hace 50 años, no sirve, ¿dónde está escrito eso? No, pero tú lo dices, y lo digo yo, yo me acuerdo, que una vez, en una reunión, hablábamos de que, según fulano, según mengano, parale, y según vos, ¿qué? ahí se creía, pero no, según vos, porque vos sos un psicólogo, estás trabajando acá, tenés que pensar por vos mismo, si no te traes una receta, ya está, no sirve, sabemos, que eso, a lo que le damos el sesgo patológico, es un quiebre, una fractura, en el devenir existencial, del sujeto, hasta ese momento, integrado, es, valga la redundancia, una línea de fuga, desterritorializante, de esta palabra, que abre, que abre un portal, hacia otro devenir, devenir, que de por sí, nunca es muy claro, a veces las menos, pero vemos que se orienta, hacia buenos y alegres caminos, existenciales, recuperando el sujeto, su autonomía, y algo así, como un mundo personal, con medidas personales, compartibles, por momentos, y por otros momentos, no, pero la mayoría, de las veces, es el inicio, de un perverso, círculo vicioso, antiproductivo, la calecita, la puerta giratoria, la caída en crisis, una y otra vez, en muchos casos, en forma muy seguida, en un horizonte, de tristeza y soledad, o simplemente, sin horizonte, con pérdida, de la capacidad de autonomía, la pérdida, de la capacidad de vincular, y un comienzo, cada vez mayor, de un camino, hacia la marginación, en ese acontecer, estamos acompañando, a estos viajeros, en su nave de los locos, sorteando mareas, extrañas y complejas, y a veces, una calma chicha, y nuevamente, la tormenta, metáfora de Alfredo, ayudando, y acompañando al sujeto, en sus posibilidades, pero siempre haciéndolo, con alegría militante, con afecto, la nave de los locos, es un cuadro del bosco, con alegría militante, con afecto, con afecto, por sobre todo, en el Vilar de Bo, como nave de los locos, te digo que, a veces, se transforma, en un submarino, porque yo lo vi, hundirse muchas veces, y después levantarse, pero bueno, ahí está, nos maravillan, muchas veces, sus potencialidades, a pesar del deterioro, en áreas cognitivas, emocionales, o sociales, que puedan tener, la producción psíquica, igual no se detiene, y toma en muchas ocasiones, intensidades, insospechadas, no olvidar, que nosotros, los sanos, somos el patrón medida, de estas situaciones, vaya patrón, este espacio, que para la dimensión, técnico institucional, yo me acuerdo, una vez, que di una charla, sobre, sexualidad humana, para los pacientes, del hospital, y había otras, en otras instancias, por ejemplo, en colegios, en varios lugares, entonces, después de las charlas, hacemos una evaluación, sacamos conclusiones, las conclusiones, que sacaban, los pacientes, del hospital, exactamente, iguales, que cualquier, grupo, que yo, que yo hubiera, este, tratado, en educación, impresionante, igualito, no olvidar, que nosotros, los sanos, somos el patrón medida, de estas situaciones, este espacio, que para la dimensión, técnico institucional, es de rehabilitación, para nosotros, es un espacio, humanizante y productivo, en esta pequeña sala, ubicada en el sector, de pacientes, de hombres, descubrimos, que para el que nada, tiene, un poco, es mucho, se fundó también, un proyecto similar, en el sector de mujeres, con las colegas, Andrea Ferreira, y Alfredo, Andrea está ahí, que funciona, dos veces por semana, en el marco, de las prácticas, de practicantes, y residentes, de facultades, de psicología, o del arte, todos inspirados, en la sala 14, por encima, de cualquier postura técnica, y esto no es una crítica, a las técnicas, sino al tecnicismo, coraza, en la cual, uno o pocas veces, se refugia, el profesional, en tal caso, somos, unos, un experto, sin ser expertos, nos mostramos, desde el lado, más humano, y menos técnico, la cuestión, pasa, por mover, al paciente, ayudado, en su subjetivación, siendo con él, un sujeto más, con el que interactuar, en un proceso mutuo, proceso mutuo, de enseñanza, y aprendizaje, casi horizontalmente, en definitiva, en ese espacio, nos humanizamos todos, desde nuestro hacer, y su recibir, como de su hacer, y nuestro recibir, bueno, este, yo ahora voy a proyectar acá, algunas, algunas frases, pensamientos, conceptos, de filósofos, de psicólogos, de artistas, de personas comunes, y no tan comunes a veces, que, se vinculan, de alguna manera, con el quehacer psicológico, a mi criterio, por lo menos, y ustedes dirán, y este, bueno, empecé por una, por una, este, un concepto, de la esquiza análisis, ¿Quién proyecta? ¿Quién? Ah, bueno, seguimos, ese es el hospital, como ven, ni métodos, ni reglas, ni recetas, tan solo, una larga preparación, del Eilson, el quisoanalista, nada es terminante, las oscilaciones, del devenir, exigen revisión, continua, ampliando, una visión, multiaxial, de las situaciones, en las instituciones, particularmente, se tiende, a cronificar las reglas, que en algún momento, podían resultar apropiadas, estancando así, la posibilidad del cambio, este cambio, es resistido, no hay un darse cuenta, gestáltico, institucional, privilegiando, lo establecido, lo quieto, lo no dinámico, se estancan entonces, los estímulos, que pudieran permitir, la potenciación, de nuevas acciones, la preparación, para el hacer, es el camino, pero un camino, sin obstáculos, no hay una receta, que pueda abarcar, todos los casos, y situaciones, y poco en broma, cada uno, tiene su propia esquizofrenia, esta es la entrada, de la sala 14, o era por lo menos, esto lo pintó, un paciente, que era especialista, en pintar letras, me acuerdo, si, filoteado, bueno, tiene una, esta es una parte, interna del hospital, se ve la torre de la iglesia, en los momentos, de crisis, es más importante, la imaginación, que los conocimientos, esto me lo copió, Einstein, a mí, está atrás, este, lo aportado, por técnicas, y teorías, es básico, y necesario, pero aplicados, mecánicamente, como reglas, y recetas, no resultan, suficientes, la imaginación, y la intuición, condiciones, propias del humano, desde que es humano, y son cualidades, poco señaladas, en psicología, se transforman, en ingredientes, sine qua non, de un buen logro, desnudándonos, de tecnicismos, creencias, y dogmatismos, que los profesionales, de la salud mental, cosechamos, generosamente, en nuestra formación, como algo, terminado, y hecho, al igualar, el conjunto, el conjunto, de la investigación, hemos llegado, a la conclusión, de que los considerados, locos, tienen opiniones, muy sensatas, y sus perfiles, de opinión, acerca de sus derechos, como pacientes, resultaron, muy similares, a los de otros usuarios, supuestamente, cuerdos, de los hospitales, públicos generales, y de los usuarios, de la gente, en general, lo aportado, por, cuando, cuando evaluamos, a través de la observación, y de la escucha, que podríamos decir, de una escucha flotante, las posturas, opiniones, decisiones, calificaciones, de aquellos, llamados locos, concluimos, muchas veces, con sorpresa, que estos, pese a su patología, y a sus carencias, socioculturales, tienen intervenciones, ricas, muy ricas, en sentido común, y contenido lógico, a veces, mucho más ricas, de aquel, que los está, entrevistando, muy similares, a de los llamados, cuerdos, que los evalúan, y etiquetan, en sus interpretaciones, y diagnósticos, sin embargo, a priorísticamente, en muchos casos, se descalifica, lo dicho, y hecho, por estos pacientes, el contexto, hacia la persona, este concepto, conocido, opera sin duda, más de lo pensado, tanto en usuarios, como en técnicos, cuando, cuando el usuario, se asume tanto, como enfermo, o cuando el técnico, se asume como sano, más que teorías, lo que necesitamos, son experiencias, porque la experiencia, es la fuente, de la teoría, line, psiquiatra, antipsiquiatra, cabalgar, enancas de la locura, del delirio, el delirio, o el dolor del otro, entiéndase, la metáfora, de cabalgar, enancas de la locura, acompañarlo, aún sin entender, pero comprendiendo, esta experiencia, nos lleva a sentir, la dimensión, en que se mueve, y el mundo extraño, en el que él vive, este acompañar, pretende, bilumbrar, el portal, de entrada, de la situación, a resolver, ir al lado de él, acompañarlo, en su delirio, tratar de, si no lo entender, no importa, comprenderlo, el que se sienta comprendido, que es escuchado, este acompañar, pretende, bilumbrar, el portal de entrada, de la situación, a resolver, a través de la reconstrucción, de subjetividades, que sustituyan, y o modifiquen, a las previamente instaladas, desordenadas, y paralizantes, el fin, es recobrar, la sintonía, de ese universo interno, reacomodando, las piezas desorganizadas, del puzzle, psicoemocional, esta es una escena común, de la sala 14, yo puse acá, que veo, aquí vemos a mi colega, y amigo, Alfredo Perdomo, pero en realidad, porque sacaste la foto, porque sacaste la foto, un grupo de usuarios, en plena actividad, el trabajo grupal socializa, restablece, la muy resentida capacidad vincular, desgatada por la patología, el paciente, dado el medio en que crece, y desarrolla su personalidad, como contexto crítico, familias disarmónicas, o simplemente, soledad por exclusión, marginalidad, su fragilidad, se ve potenciada negativamente, se trata, de que la institución, no se reduzca simplemente, a un suministro medicamentoso, si bien necesario, sino complementar esto, con una acción humanizada, y humanizante, una dosis de contacto cercano, de sostén y afecto, Claudio Naranjo, psicólogo de Stalte, dijo, la transmisión, de una filosofía implícita, de la vida, vivenciada más, vivenciada más que pensada, por el terapeuta, lo que adquiere, es cierta capacidad, de contagiar salud, ¿por qué vivenciada más que pensada? Porque pensar, a veces es más fácil, que vivenciar, y entra mucho la razón, y a veces, razón y emoción, no coinciden, y yo me quedo con emoción, el objetivo, es buscar, el camino más corto, y efectivo, evaluando los posibles riesgos, respetando un margen, para volver atrás, a veces, se critica, cuando, uno aporta elementos, que, van más allá, de lo que está establecido, como, arriesgando ciertas cosas, ciertas pautas, no, porque arriesgás al paciente, no, no, el riesgo, es valioso, si no hubiera sido, porque muchos se arriesgaron, si no, si no hubiera sido, porque Freud se arriesgó, a que lo echaran, porque lo echaban, de muchos lados, se iban de las conferencias, porque hablaba, de la asesoridad infantil, él se arriesgó a decir, algo que era durísimo, en la época, se arriesgó y ganó, el riesgo es importante, siempre y cuando, dejes un espacio, para volver atrás, es como si te tirás a nadar, sabés que vos, podés nadar 50 metros, más de 50, no podés volver, porque te cansaste, entonces vas hasta ahí, y volvés, hay que arriesgar, hay que arriesgar, hacer pautas nuevas, movimientos nuevos, esta es otra escena, de cuando éramos chicos, ahí estoy yo, frecuentemente, todo lo que el paciente, diga, suele ser, reinterpretado, por los técnicos, como cosas de locos, por lo que este, queda aún, con la verdad, y la razón, sin voz ni voto, este lo dijo, Alfredo Moff, gran amigo nuestro, esta actitud, por parte del técnico, es inherente, y es concomitante, al quehacer, desconstruido, intrainstitucional, ello atraviesa, la institución, en todas direcciones, omnipotentemente, se empantana, así, la posibilidad, de una adecuada apertura, usando el mecanismo, casi automático, de la interpretación, de la interpretación, casi agresiva, puede bloquearse, desde el vamos, la instalación, de un vínculo propicio, porque entra, a jugarla de confianza, por parte del paciente, como respuesta, a esto, aparece la resistencia, y el resentimiento, condicionado negativamente, condicionando negativamente, la relación vincular, las fronteras, del self, y el medio, se debilitan, estas son obras escultóricas, que hacíamos en la sala, esto se llama, un vaciado en Portland, es una escultura de Portland, y después decorada, con pintura, hubo exposiciones, que hicimos, incluso una vez, una vez, un muchacho, argentino, y viene el caso, porque lo que acabo de decir, tiene que ver, bajó de un avión, delirando acá, ido delirando en el avión, bajó delirando, terminó en el hospital, y cómo llegaste acá, y bueno, porque yo bajé del avión, yo quería, dijo así, yo quería fundar, un club, de, de, skate, vine con un skate, un club de skate, y cuando bajé del avión, alguien me dijo, esa camioneta es para vos, y agarré y me vi en la camioneta, y no era para él la camioneta, la agarró ahí, se fue a la camioneta, lo detuvieron, bueno, lo trajeron, ¿no? Este muchacho, vino a la sala un día, y vio que estábamos pintando, y me dijo, ¿puedo? Sí, ¿cómo no, dale? Y yo empecé a darle indicaciones, de cómo pintar, de que no pude combinar esto con lo otro, este color, no sé qué, ¿qué te parece esto? Para mí, era alguien más que venía, resultó ser un pintor conocidísimo, pero un maestro de la pintura, tanto es así, que hicimos una exposición global, ¿no? Con muchos pacientes, en la intendencia, en el corte de la intendencia, y el único cuadro que se vendió fue el de él, pero maestro de verdad, pintaba miniaturas, ahí está mi hija, cuando tenía cuatro años, yo le llevé una foto, y él la pintó, es una ola gigante, ¿me acuerdo? y estaba la, 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 estaba ella pintada, de la foto, de la foto, ¿no? Sería así, así, ¿eh? Y yo dije, a ver, le miré con una lupa, y es ella, pintada con pincel de un solo pelo, un solo pelo, tenía unos ojos, ¿eh? miraba como nervios, impresionante, bueno, yo le fui a enseñar como si no supiera, ¿por qué? Y como estaba ahí, y estaba internado, era un poco más, no, era un maestro, pasillo del hospital, sentir y pensar lo que nos afecta, lo que nos preocupa, plantear los problemas que nos atraviesan, impregnándonos de la subjetividad de estos problemas, es indudable que el terapeuta debe reconocer y poner en juego lo contratransferencial, esto ya lo saben muchos de ustedes, estando entrenado para detectarlo, sus sentires, los del terapeuta, influyen en la construcción del campo terapéutico, sentir y sentirse, dejando que una malla imaginaria interna, sea capaz de retener lo más relevante emitido por el otro y su mundo, pero atento también a los sucesos internos personales del terapeuta, y los propios mensajes autodirigidos, no solamente el otro como potencial humano carenciado, alterado, sino este en relación íntima con nosotros y con el compromiso que implica esa relación. No cabe duda que la personalidad, que es la que maneja el trabajo, que incluye en la acción terapéutica que pueda mantener. Hay que estar siempre muy atento a lo que sentimos, por qué lo sentimos, cómo lo sentimos, en qué momento, porque es parte del trabajo. Si leemos y entendemos las acciones de las personas como señales de enfermedad, ¿cuánto le imponemos a esta enfermedad nuestras propias categorías de pensamiento y nuestra propia subjetividad? La herramienta principal de trabajo con la que contamos es sin duda nuestra personalidad y nuestra auto-percepción. Esta reflexión de Lain apunta a tener en cuenta las cualidades, en más o en menos, de la misma, de esta percepción y de esta personalidad, con sus situaciones pendientes y las gestals no concluidas, algo que no terminó de cerrar. Todos nosotros tenemos cosas que no han cerrado, tenemos que tenerlo sin cuenta. Tomar conciencia de que lo percibido por nosotros y por nuestros sentidos nos ofrece un panorama no adecuado de la realidad real, no adecuado en su totalidad, condicionando el quehacer terapéutico. Operamos entonces siempre sobre un campo no totalmente conocido, si bien nuestros conocimientos ayudan a mantener el timón y sostener la crisis, imponemos inconscientemente en nuestras propias subjetividades cargadas de valores, creencias y prejuicios. Otra vecina de la sala. El trabajo con el caos requiere muchas veces introducirse en él y al mismo tiempo dejar que él nos atraviese. Un factor importante a tener en cuenta para vigorizar la labor que nos compete es reconocer que sea como fueran las situaciones, siempre interactuamos con el caos. El caos interior, espiritual y emocional, de que impulsa patologías severas, envolviéndolo en un terbellino caleidoscópico. El caos institucional, que es mucho, en sí mismo con sus atravesamientos y disonancias, que son muchas, y la suma de la interacción caótica del colectivo de usuarios. Y nuestro propio caos. Esta realidad ineludible obliga a parar y revisar permanentemente estos espacios desestructurados. Tratemos de mantener nuestras propias fronteras y arriesgar pasos en la medida que creamos factible, aquello del riesgo. Conectarse con el contexto y con lo que habita en ese contexto. Sentirse parte de ello, sin perder la perspectiva. Esto para mí es, esto que voy a leer ahora, es importantísimo. No psiquiatrizar ni psicologizar la vida. Usar, sí, estas disciplinas y otras herramientas para trabajar con las personas y promover los cambios. No transformar la progresión en nuestra acción y nuestra acción en una modalidad existencial de tono absoluto y terminante. El área en que nos formamos y nos movemos a menudo no nos permite ver claramente otras dimensiones vitales. Se instituye en nosotros, egoícamente, una miopía profesional tendiendo a leer la vida como psi. Homogenizando estos mecanismos, no simplificamos demasiado reduccionistamente nuestro pensar, sentir y obrar. A veces en la necesidad de seguridad sacrificamos la efectividad. Es un mecanismo inconsciente. Y acá me acuerdo del experimento de Rosenhan. ¿Lo escucharon hablar alguna vez del experimento de Rosenhan? David Rosenhan era un psicólogo americano. Un día, sospechando que las cosas no estaban bien en algunos hospitales, se le ocurrió hacer un experimento. Contrató voluntarios comunes, gente común, que eran diez o doce, ¿no? Voluntarios. y los entrenó para que fueran a distintos estados. Martín, a distintos estados de Estados Unidos, a distintos hospitales, a emergencia, y dijeran determinadas cosas que parecían un delirio. Entonces, claro, llegan al hospital, a la emergencia, dicen cosas que son delirios, a sala, lo internaban. Inmediatamente que lo internaban, pasaba a sala, el psiquiatra de sala, venía a entrevistarlo, venía enfermero, y él decía, no, escúcheme, doctor, mire, yo estoy participando de una investigación para ver cómo funcionan los hospitales por dentro, no estoy internado. Ah, sí, no me diga, mire usted, bueno, y así fue, permanentemente, en todos los hospitales que entraron, quedaron internados por un tiempo algunos. Los médicos, ¿eh? por cincuenta días, lo medicaban, no sé qué, y ellos, pero mire que yo estoy investigando una, no, es investigador, mire, bueno, está. Entonces, ¿qué pasó? Después, por supuesto, se arregló, Rosenhan fue, y bueno, lo dieron de alta, todos, sacaron a todos, se reunieron, discutieron el tema en profundidad, hicieron un encuentro con directores de hospitales psiquiátricos, de psiquiatras, se publicó una revista, la revista Ciencia, no sé qué, ¿eh? Sí. Y resulta que en ese encuentro, ¿qué pasa? Un director de hospital dijo que a él no le hubiera pasado jamás eso porque eran sumamente estrictos y muy cuidadosos con los diagnósticos. Y entonces, lo retó a que mandaran los impostores que quisieran, los seis dos pacientes que quisieran, que ellos los iban a detectar. Muy bien. Se fueron en tres meses y en tres meses se iban a reunir de vuelta. Resulta que este hombre formó dos comités, uno de la excepción primera y otro segundo. Después llegaba hacia el hospital y decía, yo soy Napoleón. A ver, el primer comité. El primer comité veía, si estaba en la duda, pasaba el segundo comité. no es Napoleón, se hace Napoleón. Ustedes no tienen la excepción. No lo internaban. Así fueron montones. Resulta que en ese hospital habían detectado, creo que el primer comité eran treinta y pico de impostores. Pasaron al segundo, quedaron veinticinco impostores. Se reunieron después de tres meses a discutir el tema. Entonces dijeron, bueno, detectamos creo que veinticinco impostores. ¿Cuántos mandaron? Ninguno. Ya que son conclusiones. ¿Desde dónde hacemos los diagnósticos? ¿Desde qué lugar? Del lugar de saberlo todo. Queremos que tenemos todos los conocimientos porque leímos cuatro libros. Este parimiento para mí fue revelador. Miren, yo lo tengo acá en el celular, lo estaban mirando. Búsquenlo en que está buenísimo. Yo lo di Rosenhan, David Rosenhan con H es excelente porque para mí a mí me abrió los ojos. Además, impresionante. Otra parte, no se le ocurra proponérselo a un psiquiatra porque le pone nervioso. Una broma, pero igual, pero no es una broma. digamos, no quiero cargosear un poco. Tengo dibujos de lo que hacen. La meta es el camino, un hacerse continuo con el otro. Pro duc destrucción, esto es de Alfredo, product destrucción, encuadre, desencuadre, alternada. Un presente permanente. Aquí suelen aparecer los agujeros de gusano terapéutico. Le llama la atención esto, ¿no? A mí también me llamó la atención cuando lo vi, pero es interesante. Ahora le digo por qué. En el ejercicio de hacerse y deshacerse, de construir y desconstruir permanentemente con el otro y con uno mismo y con el mundo, se pretende asir el aquí y ahora buscando contactar con el presente, lábil y escurridizo y sentido como el momento y el lugar específico de trabajo. Hay que sentirlo como el momento y el lugar específico de trabajo, el presente. En las instituciones no hay encuadre estático, como habíamos dicho. Los encuadres rígidos engrillan lo productivo. No es fácil mantenerse en el continuo intencional. Como el cuadriláctico del boxeo que tiene lados elásticos, así debe manejarse el encuadre para no transformarse en una especie de refugio del terapeuta. ¿Por qué digo el cuadriláctico de los boxeadores? Cuando le pegan una piña en un boxeador y se va, va contra las cuerdas. Las cuerdas se estiran, salen del cuadriláctico. El empuje los tira otra vez al medio. El encuadre debe manejarse así. La rigidez lo rompen. En cambio, si se estira, vuelve. Hay que ser más elástico en el encuadre. A mí me enseñaron en las facultades muchos años, muchos no han nacido y muchos de ustedes que el encuadre no es tan así. Y eso lo sabemos lo que allá practicamos en los consultorios, que no es tan así. Encuadre, desencuadre alternadamente. Aparecen entonces los agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen. El agujero de gusano es un concepto cósmico que a mí me pareció razonable traerlo acá. El espacio-tiempo. Viajar por un atajo del universo. ¿Cómo es el ejemplo que ponen? Es una manzana con un gusanito de manzana que quiere llegar al otro lado de la manzana. En lugar de rodear la manzana, hace un agujerito por el medio y llega más rápido. Eso vendría a ser el agujero de gusano. En lo cósmico tiene otras connotaciones físicas que no viene el caso, ¿no? ¿Qué pasa? A veces uno no se da cuenta, me ha pasado algunas veces y a todos les ha pasado, hace una intervención cualquiera que parece simple, parece banal. Al tiempo se encuentra con esa persona y esa persona me ha pasado. ¿Sabes que usted me dijo una cosa a mí una vez que fue lo que me sirvió para siempre? Y yo no me acuerdo que lo pueda haber dicho. tal cosa, una cosa simple de repente, sin querer yo hice un agujero de gusano. En lugar de años de terapia o de meses de terapia o de días de terapia, no importa, en una intervención puntual sin proponérmelo descubrí un agujero de gusano. Entonces la distancia al logro se acortó. En lugar de rodear toda la manzana, no fue el medio. pero eso hay que tenerlo en cuenta porque se puede generar agujeros de gusano voluntariamente, buscar la forma de acortarlas, de acortar el logro. Eso es importantísimo, ¿no? Ahí está vos, Martín. El vínculo como fuente de interacción con la solidez necesaria basada en la confianza saltando los obstáculos que la circunstancia nos impone. El vínculo se establece multidimensionalmente y en el entre que es lo que está entre vos y yo es lo que contiene el entre y lo que contiene esas dimensiones. Por lo tanto, mis características, las del paciente, la suma de ambas características, agregado a esto es lo concerniente al contexto con sus variables. Todo entra en juego. Él, yo y el contexto. Debe tenerse en cuenta tanto el texto como el contexto. Ginger, psicólogo gestáltico, dijo, la terapia gestáltica, yo soy gestáltico, por eso lo cito, ¿no? La terapia gestáltica estimula formación de gestas formas fluctuando entre el organismo y su medio con ajustamiento creativo. O sea, nada está dado. Hay que ir ajustando como quien ajusta el lente para sacar una foto con buen efecto. Hay que ajustarlo permanentemente y se desajuste y reajustarlo otra vez. No pierden tiempo, con eso ganan tiempo y posibilidades. En el caso de las instituciones psiquiátricas, los atravesamientos institucionales, entiendas esto como barreras que entorpecen la acción, estos operan con su cronificación rígidamente sin tomar en cuenta individualidades, necesidades y subjetividades. O sea, entorpecen la acción, operan cronificados, rígidos, sin tomar en cuenta individualidades, necesidades o subjetividades. Como yo había dicho, cada uno tiene su propia esquizofrenia. No hay una detención, no se detiene a reflexionar. Vamos a parar acá, esto a ver, esto es así, será así, capaz que no, capaz que sí. Hay que detener y reflexionar. Esto es un piano. Para leer acá. Por cada cien, esto es de Antonin Artaud, dramaturgo y poeta francés, y también puso enfermedad mental, bastante persistente, tuvo como nueve años internado, gran creador, fue el que hizo, creó el teatro de la crueldad, se llamaba. por cada cien calificaciones, clasificaciones, de las cuales solamente las más vagas se mantienen en uso, cuántos, cuántos nobles intentos se han hecho de aproximarse al mundo del espíritu en el que viven tantos de los prisioneros de ustedes, los psiquiatras y técnicos. Por ejemplo, ¿para cuántos de ustedes son algo más que un revoltillo de palabras los sueños de un esquizofrénico, las imágenes que lo acechan? Es importantísimo este, ¿no? ese revoltillo de palabras, esas imágenes que acechan el esquizofrénico, para nosotros son un revoltillo, es el mundo de él, su propio mundo, muchas veces este, vivido tenebrosamente y otras veces no, pero es su propio mundo y hay que respetarlo. Muchas veces yo sospecho que, para mí es importantísimo si un paciente se sentaba acá y me decía como dije en broma que era Napoleón, yo empiezo por creerle, por las dudas. Entiéndase lo que quiero decir, ¿no? Y después en el transcurso del tiempo él mismo va a decir que él se creía Napoleón, pero hay que empezar a abrir la puerta para que el hombre se sienta cómodo, tranquilo, con alguien que le cree, alguien que le cree es importantísimo porque para él es una realidad, así como tú sabes quién sos, sabes quién sos, ¿no? Bueno, para él, él cree que es Napoleón y no hay vuelta, si lo torturás con la negativa y con burlándose no se llega a nada. Generar el vínculo primero implica creerle, aceptarlo, comprenderlo. La resonancia producida por esta reflexión de Antonín Artaud se hace escuchar. No pocas veces vemos más un diagnóstico que una persona, vemos más el diagnóstico que la persona misma. El abrirse en una experiencia con el otro y con su mundana edad interna puede ser una tarea tan árdua que optamos inconscientemente por una línea de fuga tranquilizadora para nosotros. Apoyándonos en los clichés o le decimos a esquemas aprendidos sin percibir nuestro potencial para avanzar más y mejor. Pensar es difícil, por eso la gente juzga. Eso lo dijo Jung. Esto es otro espacio que abrió Alfredo en la sala de mujeres que es una especie de traslación de traslado de la tarde de la catorce, ¿no? Y está Andrea también. Bueno, tapamos las caras de los pacientes porque es una cuestión de respeto. Yo a veces no estoy muy de acuerdo con eso porque a veces no, que mostrar las caras de los pacientes pero entonces las estás estigmatizando más de lo que es porque si no tienen derecho a que les vean la cara nadie está libre de pasar por momentos difíciles o de rayarse directamente. O sea, no es una deshonra. Pero, ¿qué pasa? Cuando se oculta demasiado algo se estigmatiza ese algo. Pero bueno, por las dudas. El problema no es la curación, la vida productiva, sino la producción de vida, de sentido, de sociabilidad, la utilización de las formas de disipación. por esto, los encuentros, las fiestas, la comunidad difusa, la reconversión continua de los recursos institucionales y consiguientemente la afectividad y la solidaridad llegan a ser momentos y objetivos centrales en la economía terapéutica. Es importantísimo esto porque esto socializa. más que curar se trata de modificar, modificar subjetividades o producir nuevas subjetividades. Se trata de la producción, la producción de vida. ¿Qué significa la producción de vida o cómo se construye? Desaislar. Comunicación, contacto, movimiento. Cerrar gestals incompletas, recurriendo a herramientas aunque sean precarias. Cuando uno le da herramientas al paciente con ese cajón que hay que tener a mano, aunque sean precarias, son algo para moverse. Un martillo es específico para clavar clavos, pero si no tenés un martillo podés clavarlos con una tenaza y ya está. La herramienta es relativa, es básica y relativa, pero aunque sean precarias, deben ser diseñadas con la imaginación y siempre probatoriamente. Se comprende que el proceso terapéutico con sus intervenciones puede vivenciarse como violencia. ¿Por qué? Por ejemplo, el cirujano agrede el cuerpo, lo corta, hurga en su interior buscando el nudo de la problemática física y elimina aquello que produce el perjuicio. Puede hablarse metafóricamente de que es una agresión constructiva. Lo mismo sucede a veces con la intervención terapéutica. Puede parecer agresiva, pero puede ser constructiva siendo agresiva. Porque si te sacan una muela te están arrancando un pedazo tuyo, sin embargo quedás al final agradecido porque no te duele más. Entonces a veces la intervención terapéutica puede parecer o ser incluso agresiva cuando es necesario. Hay que medirlo, claro, por supuesto, no agredir porque como se puede lo voy a hacer y puede ser que dé resultado o no. Hay que ir a lo seguro. Curar es siempre un acto violento pues aquello que sufre la persona no deja de ser parte de lo más profundo de su ser. Curarlo significa expulsar sus elecciones, sus estrategias elegidas de existencia las cuales fueron seleccionadas en un momento crucial de su vida para aplicarlo luego sistemáticamente. a veces cuando lo curás lo enfrentás con una realidad que no quería ver pero quiere decir que hay que respetar muchas veces lo que hay cosas que no hay que que no hay que curar porque no son enfermedad a eso se refiere. Son formas de sentir y ser que hay que respetar. Este es Alfredo cuando tenía cinco años. estamos en obra de teatro nadie está totalmente enfermo ni nadie está totalmente sano compartible o no si partimos de esta premisa facilitamos mucho la acción desprejuiciamos y desestigmatizamos al otro y a nosotros mismos a veces algo así como un movimiento pendular de nuestra personalidad que por segundos logra estar en el centro pero recurro muchos ángulos existenciales antes de encontrarse nuevamente en el centro esto invita a la introspección había un profesor de música que iba siempre que hacía muy buena labor la frontera entre la locura y la cordura se hace cada vez más ancha y difusa es un terreno este en el que frecuentemente nos movemos vacilantes en la irresolución el devenir existencial nos pone de continuo en situaciones y espacios internos y externos en los que nos cuesta diferenciar discernir o abstraer en esos momentos todas las alternativas parecen no ser rarguestálticamente hablando la expresión de esto se reduce a una sensación de quietismo y de inmovilidad a todos los terapeutas les ha pasado eso aparecen entonces juegos opuestos en la puja por buscar el equilibrio malogrado estos estados habitualmente pasajeros pueden ser experiencias capitalizables como una toma de conciencia de nuestra fragilidad señales a tener en cuenta al encontrarnos con el otro y al reencontrarnos con nosotros ya terminamos ni verticalidad ni horizontalidad como mecanismo vincular ni verticalidad ni horizontalidad como mecanismo vincular sino una oblicuidad flexible no posicionarse en el extremo del que sabe obedeciendo a los fantasmas de la omnipotencia dejando que en el extremo inferior ha necesitado de nosotros tendencia común casi imperceptible totalmente subjetiva que nos acompaña en nuestro quehacer terapéutico situémonos situémonos en planos de contacto variables en el campo que se nos presenta si bien ante esta variable debemos fijar pautas de mutuas responsabilidades porque también el paciente tiene su responsabilidad no perder la brújula ni el timón que si opera como nuestra absoluta responsabilidad somos responsables del timón que opera en nosotros para poder manejar la situación ni verticalidad ni horizontalidad como mecanismo vincular sino una oblicuidad flexible bueno Nuro ahora yo les voy a dar acá si quieren si tienen ganas aquí fotocopias de algunas frases de estas se las reparto y después la vuelta ahí ustedes sacan suficientes personales acerca de eso creo que todo dicho por personas a veces ajenas más o más Sí, por favor. Este, pintarse con... ... 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 ¿Pero qué en esta foto? Hay gente que está ya internado todavía, ¿no? Pintor, muy buen pintor. Esta foto se sacaba en una exposición que se hizo en Punta del Este, en la Barra de Maldonado. En la Barra de Maldonado se hizo una exposición de arte con pacientes del hospital y de la colonia. Y él fue, lo llevamos en el Fusca, ¿verdad? Yo tenía un Fusca, este mide como dos metros y es así. Para entrarle al Fusca tuvimos que meterle a Prepo. Y bueno, hizo una exposición y tuvo éxito, mucho éxito. Es un pintor autodidacta porque estuvo siempre internado. Quería decirlo porque apareció ahí por respeto a él. Para los que les interese, en internet la encuentran a la exposición como Memorias de lo Inconsciente. Y hay un libro publicado por el investigador Pablo Tiago Roca que se llama Otro Arte en Uruguay, donde este compañero y otros compañeros que han estado internados en Vilar de Boa, internados en colonias, y bueno, y no internados también, representantes del Art Bruto, lo que se conoce como Art Brut en el mundo. Bueno, es una compilación que hace este investigador, que es director del Museo Figari, y además el libro está editado por INPO, Otro Arte en Uruguay, para el que le interese. Me está diciendo Paola que pusimos allí un papel en la entrada y en la salida, en la puerta, ahí en la frontera difusa, que si quieren pintar o hacer algo que tengan ganas, porque el colectivo no tiene logo. Entonces dijimos, qué bueno hacer un logo que hagan un aporte en relación a esto que nace acá. Entonces si tienen ganas, nosotros después le vamos a sacar una foto y vamos a usar el logo para el colectivo. Ahora vamos a hacer un cierre, para que me sopló Adriana, que vamos a hacer un cierre para YouTube, entonces de repente hacemos un aplauso, por ejemplo, puede ser una cosa linda, ¿no?